Ahora me toca a mí, presentar al que todos quieren y solo uno tiene, yo, Rafi Pina, le presento a Ken White Ayer me dijiste que me amabas, que no había quien nos separara Que yo era tuyo y tu eras mía, para nuestro amor no había medida Pero de repente todo cambió, ya no eras la misma cuando hacíamos el amor Hoy me pides que me vayas sin ninguna razón, tú no sabes cuánto daño le hacía mi corazón perderte Dime cómo olvidarte, si no quiero alejarme No me pidas que me vaya, no, que no me vaya, no, que no me vaya, no, no Pero ves que ya no puedo, que sin ti me desespero No me pidas que me vaya, no ¿Cómo pudiste lastimarme si lo único que hice fue amarte? Creo que merezco una explicación Créeme, he tratado de olvidarte y lo único que he logrado es recordarte Dime, ¿cómo aguantar tanto dolor? No, no, no Dime, ¿cómo olvidarte si no quiero alejarme? No me pidas que me vaya, no Que no me vaya, no Que no me vaya, no, no Que no creas que ya no puedo Que sin ti me desespero No me pidas que me vaya, no Dime, ¿qué debo hacer si la verdad es que no puedo? Alejarme de ti, olvidarme de ti, mamita, yo no quiero No me pidas más que no No te voy a complacer Si todo estaba muy bien Dime, amor, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? No, no, no No puedo comprender por qué me abandonaste Por qué un día solo tú me dejaste Si yo todo te lo di, si vivía para ti Porque ahora tú me pagas así Dime, ¿cómo olvidarte si no quiero alejarme? No me pidas que me vaya, no Que no me vaya, no Que no me vaya, no No, no, no ¿Cuándo van a entender? No, no Que ustedes son las que maten Para todas No Y para el mundo No El versátil Que no hay Yeah 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 Bina Record Mambo King 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 Gracias.